Eres, revisa, ¿quién de los dos habla con idioma diferente? Él, 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 él no me entendía a mí. Él hablaba rosa o algo por allá. ¿Y tú hablas en rosa? ¡Sí! Teresa, ¿cómo eso ha impactado la vida de Eres? ¿Por qué veo la cara de él como el viento que me encerró? Seguramente es la misma persona, el mismo espíritu, diferente cuerpo. ¿Qué tiene que ver eso con el idioma? Encuentra el motivo. ¿Qué significa? ¡No! ¿Suscríbete al canal? y pero la va a tirar el piso tú eres espíritu yo procedo un poco y encuentro las respuestas que tiene que ver eso con el idioma porque se te ha ido de su panza me empieza con calma va un poco hacia atrás se avisa si realmente ese hombre la amaba o no por eso me siento que no que la obligaba a trabajar igual que en la otra vida si que la obligaba a trabajar ella es prostituta por él ahora aléjate de esa cena aléjate un poco desde lejos sin que te afecte integra toda la información y dime ahora te das cuenta que sucedería si eres aprende otro idioma que representa para ella ahora te das cuenta que representa trabajar para nadie le recuerda el dolor por cierto por eso eres mi nombre de aprender inglés porque le representa el dolor ahora que te das cuenta ya lo puedes dejar ir no sé no sé no sé me voy a llorar muchas 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 permite que eso se vaya porque esa es la vida de Sandra no eres mi permita que se vaya no sé no sé no sé no sé no sé el miedo el miedo a conducir se viene de la vida de Sandra o de la vida o de la vida de esa mujer lastimada dejada humillada Sofía no sé no es de Sandra no es de Sandra revisa si es de Sofía ese miedo a conducir creo que sí a ver ubícate ahí encuentra creo que el encierro de ese cajón fue por eso ¿cómo? algo me está diciendo que algo me está diciendo que el encierro de ese cajón de ese hombre fue por eso algo me está mostrando un carro un árbol de choque ok y ese cajón me lo está mostrando y se me viene a él ese cajón ese árbol ese carro una camioneta vieja noche eso y yo estoy con un delantal un vestido con delantal y algo en la cabeza como de delantal ahora te das cuenta porque no quieres manejar eres bien te das cuenta algo un choque ella venía manejando por eso por eso la encerro en ese cajón ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo lo puedes dejar ir ese le corresponde a Sofía no es ser permita que se vaya gracias a Dios no son míos no son míos no son míos no son míos eso no es mío no me corresponde a mí ay porque tengo tanta sensación de dolor y dolor y dolor y dolor en mi pecho porque seguramente siguen en la oscuridad pero ahorita vamos a arreglar eso ahora eres bien ya que sabes dónde está dónde se originó el miedo a conducir suéltalo deshazte de eso que no estoy y regresemos a la vida de Sandra en el momento en que está ahí su cuerpo y dime va hacia la luz o dónde se queda ay ay no fue habla con Sandra y dile que voltee hacia arriba que allí está la verdadera libertad que por fin es libre ya no más sufrimiento ya no más esclavitud Sandra vete yo no te voy a decir qué hacer vete vete tranquila vete 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 tranquila nadie te va a obligar vete vete ella me da un abrazo mira qué bonita ella me da un abrazo y me dice que sí bien vayasme que vayas a la luz vayasme Santa vayasme yo no sé vayasme vayasme ah sobre ella se va yendo a la luz algo empieza a cantar en a cambiar en Eresbe revisa qué es vayasme 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 Sandra ya estás en la luz Sandra subió Sandra subió ¿Qué pasó con el dolor en el pecho de que eres? Se calma ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de ella? Se calma, ya se fue Claro, porque ya está en la luz Ahora Sandra, si el universo lo permite Revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí A sentir a las mujeres ¿Tú las defendías? Sí Bien ¿Lo lograste o te faltó? Lo faltó Y ahora entendemos por qué eres es así ¿Cierto? Ahora te das cuenta de eso Bien Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Sandra ¿Qué le quieres decir a él? ¿Qué mensaje? Me está diciendo que sea fuerte Sé fuerte Me está diciendo que aprenda y que no Que no me permita que nadie me diga qué tengo que hacer Está arriba, arriba de mí, arriba, arriba Yo estoy abajo parada Tengo un vestido o algo Ahora pídele por favor a Sandra Que retire Que eres El miedo La imposibilidad de aprender el inglés Eso no es de eres, es de ella Sandra Quítame por favor esta impotencia de no saber inglés Tú fuiste mujer Ayúdame Y retire lo que le corresponde Ayúdame Quítame, quítame, retírame lo que corresponde Lo que no esté bien para que yo pueda aprender Por favor Que se lleve su miedo Llévese, llévese mi miedo A este idioma Lléveselo, Sandra Lléveselo, lléveselo Eso es tuyo, Sandra Lo que ya ha pasado es tuyo, lo mío Lléveselo Revisa si ya lo autorizaron ¿Qué me está diciendo que sí? Maravilloso Lo dijo que sí Que se lleve su miedo al idioma Eso es suyo Ella lo agarró Lo abrazó Se llevó Se fue Madre, las gracias y despídete Adiós 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 Posa, adiós ahora revisa ese dolor en el pecho de la iglesia ¿cómo está? ¿te das cuenta? claro que ya no tiene por qué estar ahora vayamos de regreso a la vida de Sofía y dime cómo muere no sé por qué se me acaba de venir a la mente este hombre la cogió del cuello la levantó encontró un árbol la está cogiendo muy fuerte del cuello pero no se ven claros qué le hace no se ve ¿ella muere ahí? no sé pero la está ahorcando muy feo miren los ojos de ese hombre son negros muy oscuros y se están mordiendo los labios cuando la está ahorcando dime si están presentes en la vida de Eric no, no bien no, 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 no lo he visto bien ahora revisa cuando muere ¿muere ahí? creo que sí, sí ¿ves su cuerpo? sí ¿dónde? la ahorcó la ahorcó sí la ahorcó de aquí ¿la deja en el suelo? sí, tirada ¿acerca del árbol? sí, en el árbol bien ahora revisa a dónde se va Sofía ahora que es libre a Sofía está ahí zona porque él se fue él va a subir a su casa fue un árbol cerca de su casa está el árbol, está el cajón, está su casa bien aquí en las escaleras ¿qué está ella? el árbol y dime ¿se va hacia la luz o no? no, ella está encogida como el caracol no, ella está en la tierra en un día hermoso con sol un día hermoso un día en la tarde mucho sol mucho sol ¿qué va a hacer? trae una pala él la va a enterrar él la va a enterrar en el mismo cajón él la va a enterrar en el mismo cajón es un hombre malo sí él la va a enterrar en el mismo cajón por eso yo veo un cajón un cajón muy bien ella sigue ahí no se va a la luz todo el día no ¿qué espera? ¿por qué no se va? creo que ella está esperando que la enterre ahí porque no es ella no habla pero yo siento que ella está esperando ok ella no se va a esa posición no sé por qué es como si se sintiera protegida en esa posición como no moverse cuando no se den cuenta que ella está ahí no sé cómo explicarlo bien yo no me veo nada mamá bien Sofía en la luz está segura ve hacia allá voltea hacia arriba ahí está tu maestra por fin eres libre ve hacia la luz ella se vio corriendo se va hacia la luz se fue corriendo como escapando huyendo ella huyó ella escapó del miedo revisa si se dio cuenta que murió ella no acepta no acepta bien ella no cree que está muerta ahora habla con Sofía y explícale lo que pasó llévala flotando hasta allá arriba para que no le afecte ya otra vez no llévala allá arriba desde arriba que flote y explícale lo que sucedió para que pueda irse a la luz explícale que ella es libre sin que le afecte Sofía tú ya eres libre tranquila no tenga miedo váyase váyase que yo se conoce vaya que yo la acompañe yo le pongo cuidado desde aquí váyase te lo prometo váyase ella tiene mucho miedo me agarra las manos ella tiene un miedo terrible terrible es un hombre de los hombres ella tiene miedo algo algo tiene mucho miedo congela esa imagen ahí retírate hasta allá atrás y dime si ese miedo de Sofía tiene que ver para que eres no se comprometa para que rompa las relaciones revisa inicia relaciones y huye las termina revisa si viene bien esa que es de miedo que es mucho miedo bien explícale que cuando vaya la luz se va a acabar ese miedo en ella y también en ellos váyase Sofía cuando esté allá no va a haber miedo váyase vaya tranquila ella no me quiere soltar las manos dice que le da mucho miedo cuál es la prisa no hay afán no hay afán con calma con tiempo que esté tranquila pues es que la maltrataron mucho tiempo es normal cualquier persona se hace así después de tanto maltrato anda con paciencia se ve que era tan linda con paciencia y con amor hay que enseñarle muéstrale que ahí arriba está la luz explícale Sofía arriba está la luz allá te vas a sentir segura de verdad te vas segura vaya confía en mí vaya 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 pues sí dice que confía en mí vaya bien ahora esperemos a que llegue a la luz ahora es libre sí ya se está yendo sordita mira qué bonito se libró de ese hombre maltratado ya se fue bien ahora revisa cómo está el dolor del pecho de eres cada vez más vacío te das cuenta esos son los impactos de las vidas anteriores eres hoy te liberaste Sofía si el universo lo permite revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí me sufría me estoy diciendo algo muy extraño que amar amar pregúntale si aprendió o le faltó aprendiste Sofía faltó le digo que lo vivió y desde esa dimensión de luz qué mensaje le tienes a eres perdón que no me dé miedo que no te dé miedo que no entiende a qué se está refiriendo de eso como algo de un hombre que está diciendo como una relación como una relación como lo está diciendo sin rabia sin tristeza pero lo está diciendo bien le quieres preguntar si de esa vida viene el no terminar cosas que empiezas Sofía y aquí es donde yo no puedo terminar una relación es que todo lo que termino no lo puedo terminar me dice que sí que es miedo es miedo ahora pídele por favor que solicite autorización a la luz para que retire de eres lo que le corresponde a ella Sofía pídele a la luz que te dé autorización para que retires de mí todo lo que no es mío y tú te lo llevas todo ese miedo te lo llevas tú es tuyo lo mío te está diciendo que sí maravilloso entrégales entonces sí se lo va a llevar llévatelo Sofía gracias llévatelo gracias lo cogió maravilloso excelente se lo llevo dale las gracias gracias adiós gracias revisa por qué fue aprender el amor en una situación tan difícil para mi conocimiento y el tuyo revisa cómo fue eso no sé me mostró como que era muy feliz o no sé la estoy viendo abrazada riéndose fuera de esa casa muy feliz qué pasó ¿qué pasó Sofía? no sé solo me mostró eso y ya está bien eso es lo que nos interesa que ella esté bien ¿cierto? se ve que ella era muy feliz fue muy feliz como que en un principio fue muy feliz yo la veo feliz al principio yo la vi feliz bien ahora nos despedimos de Sofía nos despedimos de Sandra sigan su proceso en la luz que la paz del universo los siga compadrando siempre chao chicas adiós chicas ahora yo voy a hacer una pregunta un poco rara lo primero que llegue a tu mente solo me dices qué es yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí hermano te puedes comunicar con libertad dime por qué acompañas aires porque es mío y eso como usted la compró o como yo no sabía que los espinos eran dueños de personas no sé me nació decirle es mi mujer algo así es mi mujer sí trae a la pantalla mental de eres cuando se comprometió contigo cuando te prometió o cuando se me vino Sandra a la mente sí ahí está hermano sigues apegado a Sandra en 1920 está diciendo que sí así es ahora en esta encarnación se llama eres ya no es Sandra Sandra está en la luz puede seguirla allá y sería bueno que empezaras pidiendo perdón por haberle hecho eso tú la mataste sí bien me está diciendo que la amaba pues ahora vaya a la luz y pídale perdón a ella pídale perdón hermano ¿en qué estabas afectando a eres? ¿qué le causabas? te estoy diciendo algo de miedos miedos bien ¿me quieres decir tu nombre hermano? Carlos bien Carlos ¿estás listo para pedirle perdón a eres por generarle miedos? se tiró el piso es lo que sí bien ¿eres lo quieres perdonar? sí bien ahora dile que vaya explícale ya sabes cómo funciona ve y busca a Sandra díjale perdón dile que la ama ya no le quisiste hacer daño y acompáñala pero ve y pídselo a ella ya suéltame a mí me está diciendo que sí bien ahora hermano ve en paz se paró y se fue se me va la vuelta y se fue me da ofensa y siento que se bajo de aquí es que eran muchos años ya y desearle bienestar deseo todo lo mejor todo 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 y el lugar que ocupaba Carlos llénalo con luz con flores con alegría con valentía con amor con todo todo eso lindo está cayendo el tren está cayendo cosas y cosas y cosas y cosas y cosas cosas bonitas sí muchas flores muchas aquí hay muchas muchas no se llena no se llena su pozo mira que bonito ponle todas las cosas lindas pon una nueva pareja pon una nueva familia pon el inglés pon viajes pon proyectos que se llene todo ese pozo te sientes feliz eres mucho yo también me siento muy feliz por ti llénate de esa alegría que ese pozo se llene de cosas bellas y ahora sí despídete de todos ellos Carlos yo también me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre en paz bien eres hecho estar mucho mejor ¿cierto? yo voy a contar del 1 al 5 irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda profundamente seguirá llegando información porque hecho está ya estás lista para iniciar una nueva etapa en tu vida con nuevos proyectos con un idioma que aprender libremente tomarás el carro con mucha seguridad tranquilidad y paz y te irás toda la día libre y feliz muy feliz y por el retrovisor verás esa nietecita tuya en un día lleno de sol con muchos pajaritos y flores sintiéndote libre estamos regresando uno te haces consciente del lugar del espacio seguimos regresando dos pones atención a los ruidos de la casa al lugar en donde estás recostada seguimos regresando tres dueña de tu mente y de tu cuerpo llenamos de luz equilibramos llenamos de luz se balancea se normalizan tus energías llenamos de luz llenamos de luz en el plexo solar llenamos de luz a la altura de los genitales llenamos de luz seguimos regresando cuatro te sientes muy feliz libre rejuvenecida la verdad sí la verdad que sí siento como un peso bien claro por supuesto cinco despierta wow en qué momento se hizo de noche pues es que usted ya iba mucho rato ahí ay padre santo un poquito madre santo si es normal que no llore lo sentí mucho miedo pero miedo pero miedo miedo es que las emociones se vuelven a vivir igual ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión? me parece que fue una sesión muy bonita de mucho aprendizaje de entendimiento de conocimiento sí yo no lo yo no lo bien quisieras que lo hiciéramos sí ¿por qué no? ¿qué consejo le darías tú a esa prima o a esa amiga tuya que estaba interesada en la sesión después? no yo a Alba yo la pondría que lo viera y que después hiciera todas las preguntas entendería muchas cosas ¿verdad que sí? qué increíble increíble y maravilloso era así fue algo muy impresionante acaban de pasar más o menos como dos horas wow tenemos una gran avenida me siento paramada por aquí yo no sé por qué ¿quieres decirme la fecha de hoy? 7 de marzo del 2017 ¿en qué ciudad estamos? no sé caro la fecha de hoy